Bueno, lo primero me encantaría saber cómo llevas el reto, porque yo veo que es como mucha presión, ¿no? Sí, la verdad, esta semana he tenido muchísima presión, tanto emocionalmente, porque se fue mi chico, y eso es bastante duro, tengo un vacío aquí, y aparte la tensión de no saber si vamos a poder estar otra semana más, si no se te van a echar, pero lo que estoy haciendo es aprovechar las clases al máximo, cada ensayo me lo tomo como si fuera una gala, lo doy todo al 100% para disfrutarlo, ¿no? Y nada, y muy bien, o sea, dándolo todo, que es lo que me gusta, que es bailar. Si te fueras, que esperemos que no, que haya suerte y te puedas quedar, ¿qué dos momentos o qué tres momentos te llevarías con más cariño y decir, esto he aprendido muchísimo o este momento me ha marcado como bailarina? Bueno, pues a mí me ha sorprendido mucho el apoyo del público, porque siempre actuamos en teatros, en musicales y tal, que la gente está sentadita y solo te aplaude, pero que esté el público como un concierto, eso es el sueño de cualquier bailarín, de verdad.